... Una cosa que no se puede hacer en la iglesia católica es hacer fotos Hacer fotos y realmente estar sagrario Está Jesús en el sagrario Entonces hay que respetar Esto es muy importante que hay que respetarlo Porque realmente no es ético ir a una iglesia donde está el sagrario Hacer fotos, fotografías Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes Aquí lo tiene Si ustedes quieren buscarlo, así que en persona Buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez En todas las redes sociales poniendo mi nombre por separado Erando contra el terrorismo, proyecto moral por la paz del Medio Oriente Biografía imparable Y en minúsculas maracaibo.es.org Y encontrarán mi biografía en varios idiomas En hebreo, en ruso, en chino, en árabe En inglés, por supuesto En portugués y en otros idiomas en el futuro